Oye, llegaste justo a tiempo. Imagina esto. Es tarde en la noche, estás a punto de irte a dormir y oyes el crujido de la ventana de la cocina. Vasos de alguien adentro y entras en pánico. Es una situación aterradora de imaginar, pero le puede pasar a cualquiera. Así que aquí hay algunos consejos sobre qué hacer en esta situación aterradora y cómo puedes evitar que los intrusos entren a tu hogar en primer lugar. No olvides suscribirte y hacer sonar el timbre de notificación para que no te pierdas nada aquí en El Lado Genial. 1. Conoce a tus vecinos. Obviamente no puedes estar en tu vivienda todo el tiempo. Es por eso que necesitas algunos ojos adicionales en tu casa para cuando estés lejos. Entonces entabla una relación amistosa con aquellos que viven a tu alrededor. Hazle saber tu horario, hábitos o rutina. Por ejemplo, digamos que siempre dejas la luz encendida en el baño de arriba. De esa manera, si algo malo o sospechoso está sucediendo dentro o alrededor de tu casa, quizás la luz de tu baño esté apagada. Tus vecinos lo notarán. 2. No mantengas las cosas caras a la vista. Este consejo puede parecer bastante obvio cuando se trata de mantener tu hogar libre de robos, pero es importante mencionarlo. Mostrar tus cosas caras no te hacen ningún bien. En todo caso, solo da ideas a personas. Si tienes un cobertizo o un garaje, mete tu costoso equipo allí una vez que hayas terminado de usarlo. De lo contrario, algún día podrías no encontrar tu corta césped. 3. Mantén las escaleras y cajas de herramientas bajo llave. Tu hogar podría ser una fortaleza completa con tecnología de seguridad de alto nivel y cerraduras de ventanas y puertas de vanguardia. Pero si descuidadamente dejas una escalera fuera durante el día, podrías regresar del trabajo solo para descubrir que te robaron tu casa porque olvidaste proteger tu chimenea. Una caja de herramientas que se deja al descubierto también parece una invitación a romper e ingresar. 4. Instala iluminación con sensor de movimiento. Un destello de luz brillante en la oscuridad de la noche puede ayudar a matar dos pájaros de un tiro. Por cierto, eso es solo una expresión. No se dañó a ningún animal en la realización de este video. Luces repentinas y brillantes desorientarán al criminal por unos momentos y te indicarán que algo está sucediendo dentro o alrededor de tu casa. Sí, has oído bien. Los accesorios de luz del sensor de movimiento están mejor instalados tanto dentro como fuera de tu hogar. Mientras que colocarlos afuera es bastante obvio, instalar algunos en tu casa te da una gran ventaja. Sabes que tus habitaciones se iluminarán cuando ingreses. Los ladrones, sin embargo, no tienen ni idea en más de un sentido. 5. Mantén tu césped recortado mientras estás lejos. Antes de salir para un gran viaje, la mayoría de nosotros somos buenos revisando puertas y ventanas. ¿Pero con qué frecuencia piensas en tu jardín? Si no vas a estar en casa por un tiempo, es mejor crear la ilusión de que tu casa aún está habitada. A los ladrones no les gusta cuando alguien está en casa. Prefieren que el trabajo sea lo más rápido y fácil posible. Entonces, si tu césped está descuidado, es una clara señal de que no hay nadie para atenderlo. Contrata a alguien para que lo haga por ti mientras estás fuera para que las personas malintencionadas no tengan la idea equivocada. También puedes pedir a tus amigos o vecinos de confianza que revisen el interior de la casa de vez en cuando para un mejor efecto. 6. Recoge tu correo. Si tu buzón está lleno de periódicos, volantes y otra correspondencia mientras estás ausente, también les envías a los posibles ladrones un mensaje de que nadie ha estado en casa por un tiempo. Haz que alguien recoja tu correo y suspende tus suscripciones, si es posible, para evitar que tu buzón anuncie tu ausencia. 7. No publiques tus planes de vacaciones. Ya que estamos en el tema de dejar tu casa por un periodo prolongado de tiempo, no olvides que es mejor mantener esta información lo más privada posible. Puedes compartir tus planes de vacaciones con tu gente de confianza, especialmente si los necesitas para cuidar tu casa mientras estás ausente, pero las redes sociales definitivamente no están disponibles. Se sabe que los ladrones controlan las publicaciones de otras personas sobre las próximas vacaciones para encontrar su próximo objetivo, horripilante. 8. Deja la luz del baño encendida mientras estás fuera. Y aquí hay otra manera de hacer que parezca que todavía hay alguien en casa cuando la casa está realmente vacía. Lo sé, dejar una luz encendida no es realmente lo mejor para tu billetera, pero es solo para cuando te vas de vacaciones, y siempre puedes poner esa luz en un temporizador que se enciende solo por la noche. 9. Consigue un compañero canino. Si eres dueño de un perro, una ventaja adicional de tener una mascota tan increíble es que la vista o el sonido de uno puede alejar a los ladrones. Y si no tienes un perro, simplemente simúlalo. Coloca un letrero de Cuidado con el perro, por ejemplo. Hará menos probable que los ladrones elijan tu casa como su objetivo. 10. Oculta bien tus objetos de valor. Una caja fuerte empotrada en la pared es la mejor medida con diferencia. Pero si no tienes una, puedes usar tu imaginación y encontrar muchos lugares para guardar tus objetos de valor. Un libro o juguete de señuelo es lo suficientemente bueno o puedes ser aún más creativo al hacer tu propio escondite, como una baldosa deslizante en el baño. 11. Corta árboles cerca de una casa de dos pisos. Si bien es más probable que los ladrones ingresen a una casa desde el primer piso, pueden ver una oportunidad en un árbol de crecimiento alto que mira directamente a una ventana en el segundo piso. Lo harás mejor cortándolo o recortándolo para que nadie pueda abrirse camino desde allí. 12. Instala una alarma. Sí, esto suena bastante obvio. Pero no debes olvidar que a los ladrones les encanta el silencio. Prefieren dedicarse a sus asuntos en silencio para no llamar la atención. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, si entran y activan una alarma que despierta a todos, ya han fallado y querrán retirarse lo más rápido que puedan. 13. No dejes entrar a extraños. La mayoría de los robos son perpetrados por personas que han estado antes en la casa. Cada vez que invitas a alguien que no conoces en el interior, básicamente le estás permitiendo ver qué cosas tienes y enterarse de cualquier medida de seguridad que hayas tomado. Si el posible ladrón encuentra tu casa a su gusto, es casi seguro que la robe más tarde. Estos extraños pueden disfrazarse de trabajadores de servicio como electricistas o plomeros, por lo que siempre debes verificar que una empresa haya enviado a alguien a tu casa. 14. Mantén un gran par de botas de trabajo fuera de tu puerta. Si dejas un gran par de botas de trabajo en tu porche, tendrán un posible ladrón pensando que hay alguien en casa en este momento. Además, las botas grandes hacen que parezca que un tipo grande vive allí. No muchos criminales se arriesgarían a ser atrapados y golpeados por un tipo enorme. ¡No, señor! 15. Si escuchas a alguien en tu casa, no enciendas las luces. Conoces tu hogar mejor que nadie, por lo que probablemente puedas moverte incluso en la oscuridad total. Los ladrones serán mucho más cuidadosos en sus pasos, por lo que tendrás una ventaja aquí. Evita usar una linterna también, revelará tu posición. 16. Manténlo simple. Por mucho que te guste el lujo, es mejor que al menos lo mantengas alejado de miradas indiscretas. Los ladrones tienen buen ojo para los artículos valiosos. Si pones tu dinero, tiempo y esfuerzo en decorar tu jardín delantero, por ejemplo, es probable que hagas lo mismo para el interior de tu casa. Mantén el césped delantero lo más simple posible. Te ahorrará la atención no deseada. 17. Ten cuidado con tu basura. Sí, es cierto. Tu basura puede decirle a los posibles ladrones qué buscar en tu casa. Por ejemplo, si tiras la caja de un televisor de pantalla plana nuevo, sabrán que tienes uno. Es tan simple como eso. Lo mismo ocurre con cualquier otra basura que produzcas. Así que recíclala o deshazte de ella de una manera más oculta. ¿Qué consejos antirrobo puedes agregar a la lista? Déjalos en los comentarios para que podamos robarlos. Es broma. Oh, y por favor, recuerda dar a este video un gran me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete para permanecer en el lado genial de la vida.